¡Primera vez que vive a mi Chabela! ¡Segunda vez la vi con mi simulón! ¡Mi amor es tuyo que aquí lo quiere Dios! ¡Pero si a ti para no te llenes de orgullo! ¡Pensando en ella al verla que se iba! ¡Y su recuerdo no se me olvidaría! ¡Eña era dueña de todo mi cariño! ¡Mi Chabelita dueña del alma mía! ¡Se fue muy lejos mi linda Chabelita! ¡La vida ingrata que yo tanto quería! ¡Al despedida nos dimos un besito! ¡Porque en la vida jamás no volvería! ¡La despedida se me hace que fue el lunes! ¡Porque el domingo todavía platicamos! ¡Hizo un recuerdo de dos enamorados! 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 ¡Hizo un recuerdo de dos enamorados!